Seguir la dirección del Espíritu Santo es la clave para avanzar en la vida y superar los retos que enfrentamos. Bienvenidos a un nuevo segmento de Arte entre Tinta y Papel. Mi nombre es Jocelyn y me acompaña a la distancia mi compañera Karin. El día de hoy queremos compartir con ustedes algunos consejos para que puedas empezar a estudiar la Biblia de una manera más fácil. Así también traemos algunos datos curiosos que quizás usted no sabía. Y quédate hasta el final del video porque traemos una nueva recomendación de libros que debes leer en este 2020. Y sin más que decir, ¡empecemos! Es importante leer bien la Biblia, pero hacerlo simplemente no es lo mismo que estudiarla. La palabra divina de Dios merece respeto, además de comprensión y práctica. Número 1. Estudia la Biblia adoptando una actitud de orante. Este tiene que ser el primer paso para entender la Biblia. El estudio de la Biblia tiene que enfocarse con un devoto deseo de aprender. Disciplínate para leer la Biblia bajo la palabra y empezará a cobrar vida. Después de todo es alimento espiritual. Número 2. Ora. Pídele a Dios ayuda para entender su palabra antes de empezar. Dios revelará su palabra ante ti. No subestimes una parábola o historia porque parezca confusa. No trates de interpretar la Biblia. Número 3. Céntrate en el Nuevo Testamento primero. Aunque el Nuevo Testamento complementa al Antiguo y el Antiguo al Nuevo, es mejor leer el Nuevo Primero si eres novato. El Antiguo Testamento tendrá más sentido si lees el Nuevo Primero. Número 4. Piensa en leer Juan primero. Es mejor empezar con Juan ya que es el Evangelio más fácil de leer. Identifica quién es Jesús de verdad y te prepara para los otros tres. Te ayudará a leerlo dos o tres veces para entender mejor al autor, el tema, el contexto y los personajes. Lee tres capítulos por día y concéntrate en tu lectura y sé paciente. Número 5. Elige temas para estudiar. Un estudio por temas es muy diferente a estudiar un libro o estudiar por temas. El índice de temas de la mayoría de las Biblias tiene específicas áreas de estudio. Una vez que hayas encontrado un tema interesante, puedes empezar haciendo una lectura general de los versos. Cinco curiosidades que quizás no sabías de la Biblia. ¿Sabías que el arco iris es un recordatorio del pacto realizado entre Dios y el hombre? Esto lo puedes hallar en Génesis 9.14.17. Después de Salmos, el libro más extenso es Isaías, el cual consta con 66 libros. ¿Sabías que Aarón era tres años mayor que Moisés? Esto lo puedes hallar en Éxodo 7.7. ¿Sabías que la frase manos a la obra es de origen bíblico? Esto lo puedes hallar en 1 Crónicas 22.16. ¿Sabías que Dios solamente creó a los animales, por lo cual la gallina fue antes del huevo? Esto lo puedes hallar en Génesis 1.20. Y a continuación, mi amiga Jocelyn se encargará de la recomendación de la semana. ¡Ahí vamos, chicos! Hola, mis amigos lectores. Quiero recordarte primero que todo que el libro más importante es la Biblia. Sin embargo, en la recomendación de esta semana, te traigo un libro donde podrás aprender más de Dios desde la perspectiva de una escritora autora de éxitos de venta número uno en el New York Times. Este libro es Confianza Inquebrantable de Joyce Meyer. Un libro para adultos, jóvenes, damas y caballeros de todas las ciudades que te lleva a explorar los beneficios de confiar en Dios en todos los aspectos de tu vida. Toca temas tales como la autosuficiencia, confiar en Dios en tiempos de cambio y en la sala de espera. Sin duda, un libro que no puede faltar en tu lista de libros por leer. Pregunta, ¿cuál es tu libro favorito de la Biblia? Escríbenos en los comentarios tu respuesta. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.